y lo prometí desde hace rato y quería hablar con usted pues me encuentro eh a través de Zoom con el rector de la Universidad Pedro Valdivia el señor Rafael Rosel ¿Cómo está don Rafael? Bienvenido Muchísimas gracias muy contento de nuevo de estar en el canal veintiuno de Chillán que ya es mi casa al parecer. Así es pues bienvenido como siempre usted es abogado licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile magíster en Ciencias Políticas experto en Derecho Público y Ética Política Internacional con foco en el Medio Oriente eso no hablará eh además académico Erasmus y profesor honoris causa del National University of Political Student Amp pero por Dios ¿Por qué tanto título? Al final usted tiene muchísimos títulos que ¿Cuánto tiempo rector ha estado estudiando usted por Dios? Eso le hace eso le hace bien a eso le hace bien a mis alumnos también que ellos se sientan contentos que tienen un rector que por lo menos ha estudiado algo. Algo ha estudiado usted está haciendo clase también rector ¿Cierto? Estoy haciendo clase estoy feliz haciendo clase ha sido una experiencia nueva completamente diferente eh la universidad eh en eh la verdad que la universidad en quince días eh tuvimos que arreglarnos cuando llegó el coronavirus eh para implementar nuestras salas virtuales de clase eh fuimos los primeros en salir en clase online en la en la región allá en Chiñán así que nos sentimos orgullosos por eso también eh y estoy haciendo clase de ética a nuestros estudiantes de medicina y ha sido como te digo una experiencia especial no no ha sido fácil ha sido difícil eh porque estuvieron tuvieron que aprender ellos y tuvimos que aprender nosotros también ¿No? De de cómo hacerlo eh esto de la de la web de la de hacer clases a distancia eh es complicado para uno como profesor Belén tú lo que miras ahí eh son puros cuadritos en la pantalla entonces yo hacía clase temprano en la mañana me imaginaba que los chicos estaban incluso durmiendo o despertándose o o entre la sábana así como la senadora que vimos eh en algún minuto y y y claro es una sensación extraña porque le estaba hablando a una pantalla y ellos también por el otro lado eh tienen tiene ventaja y apentaja eh pero cuando uno realiza esta clase virtual logra tener contacto con con los estudiantes en la medida que uno lo haga ese contacto por lo tanto hemos podido conversar con ellos hacer las clases muy bien eh eh tuvieron buenas notas pero como te digo para para uno el esfuerzo es mayor porque además necesariamente tienes que preparar muy bien la clase claro es que eso a eso a eso quería apuntar porque nosotros hemos tenido acá rector eh 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 no sé pues eh Seremi de educación profesores que hemos hablado de esta educación psicólogo eh laboral etcétera que hablamos de la educación remota y y qué de esa sensación en los chiquillos de que no están aprendiendo eh de que eh hay muchas como vacíos lagunas etcétera nunca habíamos abordado en el programa eh el tema de la educación superior sin embargo yo creo creo y desde desde mi punto de vista que se comparte mucho ah con el de muchas otras personas y tiene que ver con que de forma muy apresurada tuvieron que sacar adelante cierto eh las diferentes plataformas para poder entregar las clases como corresponde eh si bien es cierto usted ha recibido buenas eh críticas eh respecto a o buenos comentarios respecto a la educación online pero ¿cuál cree usted que podría ser las falencias que tiene esta educación remota? ¿Por qué? ¿Por qué se lo comento rector? Porque recién estábamos hablando precisamente con un profesor de la Universidad Perú de Valdivia que es el Javier Hernández que es sociólogo todos los brunes lo tengo de panelista y resulta que hablamos del comportamiento del ser humano que somos seres condicionados tienen que ponernos el circulito ¿cierto? en el piso para saber que tenemos que tener un distanciamiento de un metro metro y medio ¿a qué quiero llegar con todo esto? a que nosotros estamos acostumbrados a tener una enseñanza presencial ¿cierto? por lo tanto ustedes han pensado y no hablo solamente como Universidad Perú de Valdivia sino que me imagino que ustedes también se han reunido con otras personas de otras universidades por la irresponsabilidad de algunos esto se está extendiendo la educación remota supuestamente era hasta julio ahora ya está en diciembre y hay personas que están diciendo que probablemente el primer semestre del año 2021 se viva lo mismo rector ¿qué cree usted como como rector de una universidad muy importante en nuestro país? ¿qué cree usted que está pasando? ¿están preparadas las universidades para para poder sobrellevar esta carga académica? me refiero por lo mismo que usted ha mencionado nosotros como alumnos nos adaptamos a un profesor por ramo pero ustedes como docentes tienen que adaptarse al ramo los ramos por cientos de alumnos entonces desde esa perspectiva ¿cuál es su mirada? yo creo que hay varios temas cuando me preguntaste es que creo que es lo más negativo que tiene esta educación a distancia yo te diría que es la humanidad los estudiantes los estudiantes no están uno al lado del otro viviendo la vida universitaria que es fundamental yo eso lo lamento profundamente porque la vida de la universidad uno después la vive o la tiene en el el recuerdo para siempre y es muy importante la interacción que nosotros tengamos con nuestros compañeros de curso porque ahí se forman amistades se forman parejas se forman muchas cosas digamos no solamente el estudio yo creo que eso es lo que me parece a mí lo más negativo de lo que estamos viviendo hoy día ¿no? sobre todo me imagino a los estudiantes de primer año que no han tenido con quien compartir como compañeros de clases ¿no? los que hemos estudiado en la universidad sabemos que estos compañeros de universidad uno los lleva por toda la vida pero para eso hay que juntarse conversar generar mirada en conjunto así que yo creo que esa humanidad es el mayor problema lo que significa por lo tanto que en la medida de lo posible tenemos que humanizar la educación a distancia tenemos que hacer clases en forma diferente a la que hacíamos presencialmente y las evaluaciones también tienen que ser diferentes que no son las mismas evaluaciones aquí hay un cambio muy profundo de paradigma porque si uno sigue haciendo lo mismo no tiene sentido entonces la forma que uno tiene de entregar conocimiento cambia y probablemente tenemos que trabajar mucho más con imágenes que vamos a transmitir a los estudiantes a través de la educación de la distancia tenemos que trabajar con películas videos hay un cambio de paradigma que la clase la clase magistral que uno está acostumbrado a hacer aquí se cae no sirve y lo segundo como te estaba diciendo es el cambio de la evaluación no podemos hacer la misma evaluación no la forma de evaluar hoy día distinto a distancia distinto que presencial entonces las si nosotros quisiéramos saber si nuestros estudiantes copian o no deberíamos tener como tres cámaras en cada una de de su de su de su de sus casas digamos no para vigilar lo que está haciendo pero eso lo tercero tiene que haber una globalización en chile de los medios tecnológicos nosotros hemos tenido la experiencia de la universidad en que eh hay estudiantes nuestros estudiantes de chillán eh que como están en el campo no tienen acceso por ejemplo a internet a wifi o que simplemente no tienen computador es que exactamente entonces eh allí hay que emparejar la cancha muy rápidamente por parte del estado que hicimos nosotros nosotros eh hemos en este momento adquirido más de 600 bandas anchas que las hemos entregado a nuestros estudiantes y eh cerca de 500 computadores que hemos entregado a nuestros estudiantes hemos ido personalmente incluso a las casas cuando sale la mamá y es bien emocionante eh verla salir y ellas se ponen a llorar porque claro es una cuestión que es necesaria no no es fundamental para que haya una proyección académica del estudiante fíjate una cosa si nosotros no logramos eh superar la brecha tecnológica en chile lo que va a ocurrir es que la distorsión social se va a profundizar el estigma social se va a profundizar la segregación se va a profundizar y entonces eh los que tienen más recursos y tienen las posibilidades de más medios tecnológicos eh van a poder optar a ser educados a distancia y los demás no eso es una barbaridad eso es muy peligroso eso es muy malo para para el país entonces yo te diría que esas tres variantes eh nueva forma de enseñar una forma más amena evidentemente nueva forma de evaluar y el logro de eh que llegue toda la tecnología hoy día necesaria para las clases online y desde la perspectiva del aprendizaje no te quepa duda que se aprende igual no sí y sabe que yo creo que se aprende incluso más incluso más pese a que igual es tedioso porque la la las horas que uno tiene que dedicarle esencialmente tiene que estar uno en la pantalla cierto y es mucho más agotado probablemente pero eh qué ocurre por ejemplo mira una cosa perdón Belén mira eh yo tenía eh los porcentajes de asistencia a clases ya hoy día tenemos cerca del ochenta y cinco cien por ciento asistencia a clases y cuando es presencial van cuarenta por ciento cincuenta sesenta por ciento ¿me entiendes? o sea eso también es muy bueno porque te cambia bueno así por un lado eh claro uno uno no gasta en locomoción cierto no pasa frío está tranquilito por esa parte pero ahora eh rector hay un tema que usted tocó que tiene que ver con la vida universitaria que es súper importante porque es una parte muy linda de nuestra vida pero por ejemplo eh hablamos de los chicos de primer año que si bien es cierto el primer año es más introductorio es cierto eh a lo mejor algunos piensan que es como más fome el primer año que bueno que les toca vocación remota entonces a los chiquillos pero qué pasa con los alumnos que están terminando por ejemplo en el área eh vamos a poner el ejemplo del área de educación o no en el área de salud ¿qué está pasando hoy en día con sus chicos de medicina con las chicas de enfermería, clinesiología? ¿cómo lo están haciendo con las prácticas profesionales del COVID? ¿qué tipo de laboratorios? ¿cómo pueden hacer los laboratorios? y esto da tanto por la Universidad Pedro Valdivia y para las universidades que están acá en nuestra región ¿cómo lo pueden hacer? ¿o cómo lo están ejecutando? partamos diciendo partamos diciendo que nada puede reemplazar las clases prácticas claro o sea la clínica no se puede hacer en aula virtual por mucho que nosotros podamos tener modelo de enseñanza clínica eh a través del aula virtual no se puede reemplazar por lo tanto las clases eh prácticas tienen que realizarse entonces eh lo que nosotros hicimos es tratar de colocar la mayor cantidad de clases teóricas en el en el primer semestre eh y en el segundo semestre también eh estamos comenzando con clases teóricas y si lo permite eh la autoridad sanitaria poder ya eh comenzar a ingresar con los chicos a las actividades prácticas pero lo primero que aquí hay que pensar es la salud de nuestros estudiantes o sea no lo vamos a exponer no es cierto que vayan a los centros de salud eh donde pueden contagiarse después con el COVID de 19 entonces eh ahí tenemos un problema eh complejo un desafío más bien que tenemos que enfrentar adecuadamente ahora yo les he dicho a a nuestros estudiantes y ha sido súper claro con los de salud eh que porque porque a uno le preguntan oye vamos a tener que pagar más porque nada o sea la responsabilidad evidentemente no es de ello eh y y nosotros vamos a hacer todo lo posible que apenas se produzca eh la autorización de de salud eh podamos ingresar con nuestros chicos ahí en este momento tenemos cerca de 10 aulas virtuales en salud donde estamos trabajando con modelos eh para que ellos por lo menos vayan conociendo los lenguajes eh pero después o sea para aprender a poner una inyección tiene que estar ahí con el paciente no puede estar solo no puede hacer internet y bueno me imagino que también en la parte educacional en en derecho también pero derecho yo creo que como es más lectura es menos es menos complejo o igual tiene su complejidad mira en derecho eh eh se puede estar realizando la práctica y en psicología también eh eh que nosotros comenzamos nuestra práctica ahora en este año también eh para los chicos que necesitaban la práctica pero mira te voy a te voy a contar una cosa nuestra universidad tiene una mirada inclusiva eh una mirada solidaria una mirada humana de eh su estudiante de su gente de su personal eh nosotros queremos que todas aquellas personas que no tuvieron la oportunidad eh porque la sociedad chilena se los impidió puedan estudiar con nosotros puedan estudiar una carrera universitaria si ellos quieren superarse claro eh la segregación Belén viene desde eh la enseñanza básica y enseñanza media cuando ya el chico que tuvo que estudiar por ejemplo en un colegio municipal no pudo tener los contenidos necesarios para rendir una prueba eh como la PSU o como la prueba de transición que hay ahora y por lo tanto el sistema universitario chileno está dejando a muchos chicos con capacidad fuera del sistema y lo que nosotros queremos hacer es que eh seamos la alternativa para que ellos puedan continuar y es por eso mismo que en muchas carreras no vamos a pedir PSU y yo o prueba de transición y es lo que yo he insistido reiteradamente ahora porque quiero que los que quieran puedan acceder a la educación superior dicho eh ah sí es un excelente le digo que es un excelente noticia porque yo nunca he estado de acuerdo con la con la la prueba de la PSU o la prueba de actitud académica que me tocó rendir aquí porque siempre he pensado en que no se mide las capacidades de los chicos y hay mucha gente que está estudiando otras carreras y se olvida eh la parte el estudiar porque realmente quiere estudiar sino que se le impone una carrera porque lo que el puntaje le dio y tenemos muchos profesionales en el país frustrados por lo mismo ahora sí prosigan nomás bien entonces para ligar esto con lo que estaba hablando de la de la práctica clínica por ejemplo en psicología eh nosotros queremos que nuestros estudiantes puedan hacer su práctica en psicología y entonces eh ocupamos zoom ok y entonces ocupamos mi ocupamos cualquier otra eh eh plataforma que es posible realizarlo y entonces varios de nuestros estudiantes nos han dicho sabe que yo no no me atrevo a mostrar mi casa me estás escuchando Beleno no yo no me atrevo a mostrar mi casa o sea esos son estudiantes para mí maravillosos no importa veamos cómo lo hacemos y entonces ideamos un sistema para que ellos pudieran hacer su práctica pero telefónica ya no a través de mostrar su casa me entiendes o sea eso eso es lo que las universidades en chile no comprenden no entienden y no se preocupan eh y nuestra universidad quiere hacer la diferencia quiere hacer la gran diferencia y quiero decirte esto lo último primicia para ti eh la universidad hoy día desde hace una semana pertenece a la universidad o sea eh los socios controladores que tenía la universidad se fueron de la universidad dejaron en manos de nosotros de los académicos la universidad y eso por lo tanto es mucho eh eres la primera que lo sabe a la primera que estoy contando esto ya es una es una es una primicia total eh hay un cambio eh muy profundo que va a tener y va a seguir teniendo la universidad porque estamos en un camino interesante donde los protagonistas van a ser eh los profesores van a ser los egresados van a ser los estudiantes van a ser los estudiantes es una universidad para la universidad hoy día no le tenemos que rendir cuenta a nadie eh a ningún empresario ni nada por el estilo somos nosotros los que vamos a ir forjando nuestro propio destino y eso a mí me parece muy importante porque somos la única universidad que ha logrado esta instancia y eso me hace sentir muy orgulloso también eh donde el tema ya eh eh famoso que se hablaba del lucro y ese tipo de cosas y no existe la universidad es nuestra hoy día de toda la comunidad universitaria así que ahí se queda con la primicia agradezco su primicia por rector rector mire hay otra cosa más que le quiero le quiero preguntar y esto da para para todas las universidades eh porque ha pasado con los colegios también y porque hemos recibido muchas preguntas a través de facebook a través de de instagram y también de whatsapp hay una ley eh que no se recuerdo si la semana pasada fue que 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 sí la ley esa ley tiene que ver con eh ley ocasional donde eh se les exige a los eh colegios eh particular y particular subvencionado que puedan matricular a los chicos en el año dos mil veintiuno aún teniendo una deuda pero a las personas que acrediten tener eh una baja considerable en su trabajo o que mantengan cierto se mantengan cesantes eh se les va a dar la posibilidad de becas internas y las personas que mantienen su trabajo cierto y que son deudores cierto también tienen que acreditar y ellos tendrán que pagar de otra forma pero eh hay alumnos de diferentes universidades de universidades a lo mejor mucho menos inclusivas que están muy complicados porque como bien dijo usted todas las personas aspiran a tener la gran mayoría una profesión para poder salir adelante cierto cumplir sus objetivos etcétera pero ¿qué va a pasar con los alumnos que no han pagado porque están sin trabajo? ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo van a poder llegar el próximo año? Nosotros le ganamos a la ley. Nosotros le ganamos a la ley. Este año, este segundo semestre eh no hay ninguna condición eh de carácter financiera para que se inscriban los estudiantes eh y puedan tomar los ramos que estima es pertinente eh a pesar de que somos chiquititos y no tenemos tanta plata como otras universidades. Estamos otorgando créditos directo a nuestros estudiantes de cerca del 30% del arancel. Eh estamos eh también eh trabajando con aquellos que han tenido problemas serios eh en el trabajo y eh le damos la oportunidad de continuar ya sea mediante rebaja, mediante condonación, eh mediante como te digo este crédito que lo pueden pagar cuando salgan, si tienen trabajo, o sea estamos eh tanto las facilidades. O sea, totales eh hemos hemos llegado efectivamente a eh invertir en esto cerca de 3.000, 3.500 millones de pesos que eh eh para nosotros es harto, a harta plata eh pero creíamos que era muy necesario para que nuestros estudiantes no perdieran sus sueños. O sea, lo que a mí me angustia en esto por decirlo de alguna forma tan muy franca es que los sueños de tantos estudiantes nuestros que son hoy día 5.000 eh se pierdan por una pandemia. Y eso no lo podemos permitir. Yo veo como eh hay otras universidades de del sistema eh eh estatales y otras que están en el cruce, qué sé yo, y que lloran por plata pero con 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 mucho entusiasmo. Nosotros no hemos llorado a nadie. No le hemos pedido ni al Ministerio de Educación, no le hemos pedido eh dinero al Estado como hacen ellos. Nosotros lo que hicimos es tratar de eh arreglarnos con lo que teníamos y de que nuestros estudiantes estén tranquilos que pueden estudiar en su universidad eh con el apoyo nuestro. Hemos tenido casos dramáticos eh de alumnos en que su eh su papá Ponte muere eh en diciembre y su mamá en febrero. O sea, a ese nivel de de drama eh que hemos compartido con con nuestros estudiantes y tenga la seguridad de que vamos a hacer todo lo posible desde el punto de vista financiero eh para que eh ellos puedan continuar estudiando. Eh rector, yo agradezco mucho su tiempo. Eh me gustaría dejarlo con realmente invitado para una próxima oportunidad porque fíjense que eh bueno, aclaramos todas las dudas, yo creo que en esta entrevista se aclararon todas las dudas para toda la gente excelente, para todas las personas que estaban muy pendientes de lo que está pasando con la educación superior, y para las personas que pertenecen, cierto, también a a a a a la Universidad Pedro de Valdivia. Pero eh hay otro tema que me gustaría que abordáramos eh ya no sé si la próxima semana y que tiene que ver con el Líbano, rector. Y y y toda esta situación eh que ya llevaba un año ya con una tremenda crisis económica y una tremenda crisis social y aparece esto, cierto, en Beirut, esta explosión eh tremenda que dejó a mucha gente muerta, mucha gente herida, mucha gente sin hogar, sin trabajo, etcétera, porque circulaba también un video que fue impactante. O sea, era como una ola enorme que fue en cosas de segundos. Entonces eh me gustaría saber la situación que está viviendo y específicamente detalles, detalles de eso porque usted está muy 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 al tanto de lo que está ocurriendo. ¿Lo dejamos eh eh anclado con Robinson o directamente con usted? Como quieran, le pueden decir a Robinson, a mí, no tengo ningún problema, eh yo les voy a mandar un video que hicimos con el diario La Tercera, eh chiquitito, de dos minutos y medio, tal vez para poder enviarlo a los televidentes y puedan tener una noción y después conversamos en mayor profundidad eh porque eh muchas veces como seres humanos nos fijamos en en lo que ocurre eh alrededor nuestro nomás, pero lo que puede ocurrir eh en el Líbano es una situación eh muy complicada, muy complicada y fundamentalmente para algunos grupos eh que están viviendo allí eh sobre todo para los cristianos libaneses también. Yo creo que hay que conversar con con detalle para que para que se entienda eh cómo es la estructura incluso del gobierno libanese. Encantadísimo, la bomba que explotó eh tiene la misma fuerza eh o más bien es eh tiene la misma fuerza de una bomba nuclear. Claro. Sin ser nuclear. Así que imagínate los destrozos hasta el día día de hoy me contaban que están buscando eh los cadáveres debajo de de los escombros que todavía no sacan todo. La situación es dramática. Sí, efectivamente. Qué terrible que 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 esos países que el Medio Oriente no han logrado encontrar la paz, rector. Eso es lo más terrible y uno se pregunta como 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 creyente qué es lo que está pasando ahí. Es complejo. Bueno, pero nosotros ya hicimos vamos dimos una pinceladita lo que vamos a conversar eh vamos a ponernos de acuerdo, ¿cierto? Y empezar a a a a recabar preguntas de que nuestros televidentes quieran quieran hacer, realizar. Y yo lo dejo invitado. Yo sé que ahora usted tiene otras entrevistas respecto también a ese tema aquí, ¿no? Con otras con otras colegas, ¿cierto? Con otras radios, etcétera. Eh pero también puedo sentirme muy orgullosa que yo soy la primera aquí en tener a a usted conversando también un poquito del Líbano, una como digo yo la primicia. Así es que lero, lero para mis colegas. Encantado, encantado Belén. Eh. Muchísimas gracias. Yo le agradezco. A ti por la invitación. Muchas gracias a ti. Le agradezco su tiempo, agradezco, agradezco su 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 calidez y y por supuesto también todo lo que lo que tenga que ver con con la parte muy humana y social que tienen ustedes como como universidad y principalmente eh usted como rector. Yo siempre he dicho que si la cabeza está bien, todo lo que viene abajo está impecable. Así es que hasta ahora vamos súper bien. Afortunadamente. Muchas gracias. Rector, le envío un beso y un abrazo enorme. Para ti también. Para todas aquellas personas que están trabajando junto a usted y me refiero tanto en Santiago eh como también en el resto de las regiones del país. Así es que un beso enorme que tenga un lindo día y una excelente semana. Muchas gracias. Igual. Chao Belén. Muchísimas gracias a la invitación. Nos vemos. Chao, chao. Y así nos despedimos del programa del día de hoy. Nos encontramos mañana si Dios quiere a partir de las nueve de la mañana. Que estén muy bien. Chao, chao. 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 Chao Gracias por ver el video.